Hola, en el video de hoy voy a hacer la parte 2 del dibujo, lo que mis suscriptores quieren y bueno, así que les dejo mi servidor de Discord en la descripción el canal de Ilen en la descripción y mi cuenta de TikTok para que me vayan a seguir en la descripción también ¡Comencemos! Vamos a comenzar con el primer dibujo, les voy a dejar la imagen acá este dibujo me lo pidió Julieta ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ahora les voy a dar los últimos detalles ¡Y listo! Así quedó O sea, quedó buenísimo O sea, a mí no, nada de ver El toque es mágico Borrar ¡Listo! Ahora sí Próximo dibujo Muy bien, este dibujo me lo pidió Clara El querido Pikachu Ahora lo voy a pintar Quedó perfecto Impecable Ah, este Listo Este es para Clara y Milena Porque Milena, mi prima También me había pedido un Pikachu Y entonces, bueno, no iba a ser dos Pikachu en el mismo video Así que hice uno solo Próximo dibujo Próximo dibujo Muy bien, este dibujo me lo pidió Saúl, Polina Este dibujo me lo pidió Saúl, Polina Próximo Próximo dibujo Muy bien, este es el último dibujo me lo pidió mi mami ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, me gusta más Así que vamos con la despedida Bueno, si les gustó el video no olviden darle a like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos Seguramente, seguramente, capaz, capaz A una parte de tres, capaz, si me piden a dibujos, capaz, pero creo que no El canal de Ylen está en la descripción Mi Instagram de Discord también Y vayan a seguirme a TikTok, que tengo una cuenta nueva Se lo voy a estar dejando por acá Por acá, no sé Así que, bueno Espero que les haya gustado y ¡Chao!